A ver, ahora ya le pongo ya Vamos a ver Vamos a ver VAMOS A VALER MERGAS Ahora sin modo serios Marica no le estamos haciendo nada de daño Este va a estar ahora Este es de golpe continuo 13 millones Vamos 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 vamos, sí puedes Vamos 20 millones 30 millones Estoy pegando como flash Le estoy pegando como flash Err Vale 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 Pégale pégale ¡12 millones hijo de puta madre! ¡17! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡24 millones! ¡26! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Cabrón! Hice uno, hice un continuo de 26 millones. Apenas solo veía el numerito él. Yo también le comencé a hacer los golpes, ni siquiera veía los números. Solo veía que veía pa, 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 pa. ¡No! ¡Uy, hué, hué! ¡No sé si puede! ¡Sí!